Bienvenidos chavales, soy Cremelo y estamos en Plague Inc. Y hoy nos toca jugar el hongo. Las esporas fúngicas necesitan ayuda especial para viajar lejos. ¿Cómo de lejos? Os preguntaréis. Pues lo veremos, compañeros. Salto metabólico. Bueno, he puesto esta modificación genética, ¿vale? En este caso, esto lo que hace es dar más ADN al reventar burbujas rojas de biorriesgo. También le he puesto darguiñano, que esto aumenta la probabilidad de que tu epidemia mute. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Pues eso está justo aquí abajo. ADN extra al involucionar. Es decir, que nos van a dar puntos extras cada vez que quitemos una evolución. O re... Bueno, sí, que quitemos una evolución, la verdad. No me caen en los terracitos. Esto aumenta la probabilidad de que tu epidemia se propague por tierra. Y hidrofila, hidrofila, perdón, hidrófilo. Joder, vaya, vaya, hombrecitos. De la epidemia, ventaja en los climas húmedos. ¿Húmedos o áridos? Hmm. Es que no se sabría contarse, la verdad. Venga, sí, vamos a dar a... A hidrofilo. Venga, en climas húmedos. Vamos a ponerlo en dificultad normal. Y esto va a ser... Código... Caramelo... Y-T en... Fornite. No va a dejar mi tonto, no. Bueno, en fort. Vamos a dejar aquí, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, mi código de creador es Caramelo Y-T en el... Bueno, la tienda de Big Game. Bien, bienvenido a Plague Inc. Tu hongo acaba de nacer para ganar, deberá evolucionar y propagarse por todo el mundo hasta convertirse en una terrible epidemia que extermine a la humanidad. Jetser selecciona una ubicación inicial. Por cierto, desde ya agradeceros a todo el apoyo que tengo actualmente en el canal con esta serie, porque la verdad os está encantando. Y bueno, pues agradecería que lo apoyarais aún más. Eso es like arriba. Y por cierto, si queréis que le ponga algún que otro nombre a alguna plaga o epidemia, pues decídmelo. Vale, vamos a ponerlo para empezar un clima húmedo. Y esto no es nada húmedo. En verdad podríamos aparecer por aquí, ¿verdad? Sí. En Brasil. En Brasil son muchos millones de personas. Clima húmedo. Estoy buscando un clima húmedo, ¿vale? Estoy buscando por aquí abajo a ver si me aparece alguno que me interese. Son todos demasiado áridos, tío. Eh, en Europa Central. Esto me vendría muy bien, ¿eh? Pasa que es frío. No, no quiero frío. No, vamos a irnos a Brasil. Venga, empezamos en Brasil. País húmedo y cálido. Bueno, estaría. Brasil, eres el idóneo. ¿Qué único caramelo y T en Fortnite ha brotado en Brasil? ¿El caramelo ha infectado a su primera víctima? Venga, que sí, lo que tú digas. Vale, vamos a darle a esto la velocidad perfecta. Vale, es un hongo. Las esporas fúngicas no suelen ser capaces de recorrer grandes distancias. Así que deberás, eh, perdón, deberás hacer evolucionar sus habilidades para infectar más países. Vale, para eso tenemos, como vais a ver justo por aquí abajo, dos nuevas habilidades, ¿vale? En este caso son ráfaga de esporas. Esto lo que hace es, literalmente, expandirse. Emite una ráfaga de esporas epidémicas sobre un país sano para infectarlo. Cuesta bastante poco, bastante poco puntas, así que de momento lo vamos a hacer mucho, ¿o sí? Vamos a pegarle una, a ver hacia dónde nos lleva. Vale, la otra punta del mundo. Esto es Nueva Guinea, madre mía. Fíjate, yo cuando pensé en Nueva Guinea, yo diría, va, si es Nueva Guinea, se supone que está por aquí en África. Pues no, 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 no. A tomar por saco, la verdad. Vale, aquí la clave es dejar que nos expandamos. Sí, digamos dejar que infectemos a toda la población y luego matarlo, pero para eso tenemos que hacer bastantes cositas, como por ejemplo, ya acabáis de ver que esto se va, nos vamos a expandir súper poco, ¿vale? Venga, esto por aquí. Vamos a intentar hacer o meterle más transmisión. Voy a bajar un poco de volumen a mí mismo, que está, que te cagas la música. Vale, países cálidos, ahí tenemos. Va a ser, yo creo que de todas las que he jugado va a ser la más lenta de hacerse, ¿vale? Digamos, la más lenta de propagarse. Vale, nos está dando un montonazo. Muta el síntoma de quistes, pues síntomas de quistes, nada. Síntoma, aquí lo tenemos, reembolso de dos puntos. Es lo chulo, ¿vale? He hecho que, ahí está, que mute más rápidamente, pero que a su vez cuando quita esa mutación me dé puntos. Entonces son puntos gratis cada X tiempo. Está bastante bien, la verdad. Eso sí, ahora no me... ¿Veis? Lo malo es que es muy lento. Bueno, es muy lento porque tengo, soy un poco agarradito, porque mi otro punto que tengo. Bueno, nada más que estoy dando puntos en Brasil y en Nueva Guinea. Vamos a darle puntitos para que se vaya expandiendo. Vale, zonas urbanas. Vale, por tierra. Estos son ocho. Y urbano. A tope. Eso debería desencadenar en que toda Sudamérica estuviera infectada. Vale. Luego pasaremos por México. Síntoma de dos. No queremos síntomas. Síntomas fuera. Tiene que ser una... Uy, perdón. Tiene que ser una epidemia silenciosa. En plan ninja. Sí, aquí cómo va. Ah, no, perdón, que era aquí. Uy, esto va muy poquito, ¿eh? Va muy poquito para la vez. Ahí ya tenemos, nos hemos expandido. Argentina. Argentina, che, boludo. Estáis todos infectados de momento. Mira, Brasil ya ha caído, ¿vale? O sea, fijaros la velocidad con la que infecta. Sí que es cierto que es que tarda mucho en expandirse. ¿Por qué? Porque es un hongo. Está como pegadito ahí al suelo en plan de... ¡Ay! Que no soy capaz de pasar. Pero no preocuparse. Ya estáis. Ya estamos apareciendo por otros lugares. Más que perfecto. Tenemos que ir, sí o sí, hacia Europa, África, Rusia... Vale, anemia. Fuera. Lo que me gustaría ver es si esto cuesta más... Sí. Sí, sí, sí. Sí. Aumenta el coste. A ver. Sí, ¿ves? Ah, no, 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 no. No aumenta el coste. Antes estaba en dos. O sea, empieza en uno, dos, tres, cuatro y así. O sea, cada vez que le demos aumenta. A ver, me parece. ¡Naaa! ¿Qué dices? ¡Naaa! En Centroamérica no. ¿Qué dices? Fíjate, con... Se supone que es una espora aleatoria, ¿vale? Pues en vez de ponerla... Mira, esto creo que sí que ha sido. Esta espora. Se supone que es una espora aleatoria... O aleatoria. Aleatoria se debería poner en un país sano que esté más o menos lejos. Pero es que se ha puesto justo al lado, yo creo, tío. En vez de, yo qué sé, a Rusia. Es que me hubiera valido cualquier otra parte del mundo que no fuera justo ahí. Pero bueno, esto solo lo hace en países sanos, ¿vale? Está chulo porque te vas a gastar, digamos, unos puntos de ADN. Pero al menos vas a saber que sí o sí te va a ir un país sano. De verdad. Necesitamos expandirnos por aquí. Vamos a meterle... Por agua. Mejora para volver a infectar a los barcos. Eso es lo que acabo de hacer. Para que los barcos vayan infectados. Porque justo en Nueva Guinea tenemos un puerto y en Brasil tenemos otro puerto. Aquí en Estados Unidos más de lo mismo. Así que esto está perfecto. Solo tenemos que esperar a que... Síntomas. Que no quiero síntomas. A que vaya... Infestándose, vaya. Expandiéndose. Más burbujitas naranjas. Aunque fíjate, realmente no sé si es más... Mira, bien, perfecto. Ya tenemos en África. No sé si es más efectivo poner para que me dé más puntos. Al reventar burbujas rojas o naranjas. Es que las naranjas no sé realmente de qué son. Sí, son puntos de ADN. Pero ¿por qué se ponen ahí? ¿Por qué pasa eso? Vale, vamos a meter ya más infección. Porque hay muy poquita. Zona rural. Europa, ¿cómo es? País urbano. Urbano. País rural. Vale, vamos a meterle este. Además mete bastante infección. Así que adelante. Tenemos pocos puntos de ADN. Pero es que fíjate, nos queda todavía todo el planeta. O sea, hemos infectado nada más que el sur de América. Nueva Guinea y ya. O sea, fíjate, Australia que está ahí al lado no le infecta. Aunque bueno, aquí nos hemos expandido a Indonesia. Eso está bastante bien. Porque Indonesia ahora con el tema del puerto podría ir tanto a Australia. Como al sur asiático. Ah, bueno, al sur este asiático. Vamos. Venga, que vosotros os podéis. Vamos, honguitos. Vamos, ya sabéis. Código caramelo YT. La tienda de Fortnite o Epic Game. La verdad es que... Por fin. Toma, ya llegamos a Europa. Welcome to Europa, bros. Ole. Yo no entiendo. O sea, todos los americanos... Segundito. Los americanos se piensan que en Europa es todo super... No sé, super fiesta loca. Ahí es el plan, tío. Sí, pero tampoco es para que lo peséis así todos. Síntomas. Venga, tres puntitos más para la saca. Aquí, al ser un país rico, vamos a tener que darle un poco de... Bueno, en verdad, ¿para qué? Si le damos... A ver. Sí, sí, porque nos tenemos que expandir a Estados Unidos. Sí, vamos a meterle esto. Que esto lo que da es un patano geno que sí hace resistente a las fungicidas de tipo 1 y 2. Es decir, que a los países ricos les va a afectar un pelín más, ¿vale? Porque sus medicinas no van a hacer tanto efecto contra este hongo de caramelo YT. Pero bueno, eso. ¿Eh? ¿A dónde va esto? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? A China. O sea, no sé si he viajado ese... Ese hongo, tú. Perfecto. Vale, pues ahora sí que sí. Solamente queda esperar. Y lo dicho, no sé cómo los americanos tienen esa idea en la cabeza de que Europa es super... No sé. Super fiesta loca, desmatre, borrachera... Te lo digo, en serio. Vale, concretamente... Aparte, Europa se piensa que España es literalmente eso. Que sí, que es eso, ¿no? Pero... No sé. No siempre, ¿sabes? Que llegan aquí los guiris, sobre todo los de Reino Unido. Llegan a España, que se cogen unas coborzas que flipas. En serio, vienen a España nada más que para beber y ponerse hasta el culo. Fíjate cómo está ya... Mira, ahora sí que sí. Ha sido justo este que ha venido por aquí. Ha sido... Ha venido a China y el de China. Fíjate cómo está controlando. Es que China son millones y millones, tío. Creo que son 1,3... 1,4 billones de personas en China, ¿eh? Casi nada. Creo que sí, 1,4 son, ¿verdad? 1,4 billones de personas. Vale, está casi... Bueno, está un tercio del planeta ya infectado. Nueva Guinea. Vale, hemos infectado a Australia. Vale, ahí estamos. Mira, mira cómo está África ya. Cómo está cayendo África. Mutas síntomas, insomnio. No, no quiero síntomas. No quiero síntomas, ninguno. Esto va a ser una epidemia ninja. Tengo que esperar porque hemos hecho una prueba antes, ¿vale? Para ver qué tal iba este síntoma. Bueno, este hongo para ver qué es lo que hacía. Porque yo antes de hacer... O de ponerme a grabar, por así decirlo. Lo que hago es hacer primero una pequeña prueba. A ver de qué trata esa epidemia, ¿vale? Y he visto que sí, que se infecta muy lento. De forma muy, muy lenta. Y que al final se acaba, digamos, infectando todo el planeta. Pero mi error ha sido que tenía muy poquitos puntos. Por eso lo que voy a hacer ahora va a ser diferente. Vale, vamos a poner otra... Bueno, es que realmente me da igual poner esto. Y ahora os diré por qué. El tema de que se le hace mejor al frío y al calor me da un poquito igual. Y os diré por qué. Mientras que lo infecte me da igual. Por una vez que lo infecte se va a... Va a probarse súper rápido. A no ser que se haga nada, que sea súper frío. Y haya que darle un resto de frío. Porque, vale, tela. ¿Cuántos son? 10 puntos. Bueno, no tanto. De todas maneras, mi baza... Vale, mira, en el momento que lo ponga va a empezar a infectarse mucho más. Mi baza es esta, ¿vale? Esto cuesta... Hostias, no, pues ha aumentado así porque sí, ¿eh? Antes estaba en 3, ahora está en 5 así porque sí. O sea, esto aumenta conforme vayamos aumentando nosotros. Vale, pues... ¿Qué nos queda sano en el mundo? Vale, nos queda... Uf, nos queda mucho, mucho, mucho. Vale, sobre todo es la zona... Sí, el norte de Europa. El norte de África. España va a caer. Es que España siempre está tocando lo que viene siendo... La almendrita. Groenlandia. ¿Y Finlandia en esto? Islandia, perdón. Finlandia está por aquí. Uy, perdón, aquí. Por aquí. Este. No quiero cintemas. No quiero cintemas. Taca, 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 taca. Yo sé que los países nórdicos son estos tres de aquí. En plan, todo esto. Bueno, no sé decir cuál de todos ellos es cuál, la verdad. En ese no soy tan experto en geografía. Pero bueno. Vale, Estados Unidos va a caer. O sea, va a caer ya, sí o sí. Canadá va muy poco a poco, pero no preocuparse. ¿Por qué? Vamos a meterle aquí una transmisión que no sea tan... Países pobres. Es que países pobres también... A ver cómo va esto. Nah, esto va bastante rápido. Y se le meto... Nah, yo no hace falta. ¿Cuánto cuesta? Cinco todavía. Vale. Sí, voy a darle para que se infecten por aire. Son 13 puntos, pero creo que me hará la pena. Es que vamos muy lento, tío. Vamos muy, muy lento. Vale, ha sido darle. Venga ahí, vámonos. A ver, a ver, a ver. Eh, ¿dónde va este barco? ¿Dónde va este barco? ¿Dónde va? Ah, a China otra vez. Madre mía, desde... No sé de dónde ha ido, pero ha ido hasta China a infectar de nuevo. Vale, España está infectada. Eso está muy, muy bien. Como siempre, los... Bueno, el país de Islandia y Groenlandia siempre están ahí. ¿Qué fíjate? Groenlandia siempre lo he dicho. Groenlandia es la cura. Y además creo que... En Resident Evil se percatan de eso. En plan, Resident Evil dicen que en Groenlandia está la cura. Que ahí está libre de infección. Libre de zombies. De infectados. Joder. Nueva Zelanda. Fíjate, Nueva Zelanda era un país que hasta hace relativamente poco... Pensaba que estaba en Europa, te lo juro. Y además en los países nórdicos, por aquí. Pero no, estaba aquí a tomar por saco. Ahí teníamos. Me estaba descargando lo que viene siendo la pierna. Me picaba. Va a estar casi todo el planeta infectado. Faltaría Canadá, que va súper lento. Pero no preocuparse, porque en el momento... O sea, es que va muy lento, tío. No preocuparse. En el momento que empiece ya a infectarse, cada vez va a ir más rápido. 200. Festival de amor. 230. 240. Va lentamente, pero... Vamos bien. ¿Qué es lo que importa? Buah, es que... Este está costando que te he cagado tú, Groenlandia. Es que no va a ningún barco hacia allí. Ya sé lo que van a hacer, hombre. Vale, ¿cuánto cuesta? 5 de momento, vale. ¿Qué país está sano? Vale, Madagascar, Groenlandia. Los Balcanes. Pues... ¿Los Balcanes creo que he leído? A ver. Sí, los Balcanes. Vale, pues... Vamos a darle... Vamos a darle. A ver dónde va. Vale. Me gusta, me gusta. Vale. La parte de Europa, África, creo que está totalmente... Aunque este... No, bueno, a este le falta. En Noruega sí que está, pero Suecia le falta. Eso sí, que lo Groenlandia es que no cae ni a patadas, ¿eh? Y que nada es que va muy lento, tío. Vale, vamos a ver qué falta para infectar por aquí. Falta Groenlandia, Suecia, Madagascar, Madagascar. Uf, pues este va a ser complicadito. ¿Mutas síntomas dos? No quiero síntomas. Por favor, no síntomas. ¿Cuánto cuesta? Siete. Vale, se puede seguir evolucionando de otra manera. ¿Dónde va este? Bien, vale. No veis que tengamos Islandia infectada. Esto va a ser cuestión de tiempo que la infección de Islandia vaya a Groenlandia. Porque no paran de salir barcos y aviones de ahí. Bueno, más bien barcos. Aviones no salen mucho. Es que no quiero gastar puntos porque esto lo quiero utilizar luego para matar. Porque es que mata muy lento. Si no, vale, Madagascar está infectado. Perfecto. Esto demás va a caer súper rápido, como estáis viendo. Canadá va lento que te cagas. Pero bueno, lo bueno es que es exponencial. ¿Qué significa eso? Que a más infectado sea, más se va a ir, digamos, infectando. Vale, ya está. Vale, Suecia ya estaría. Faltaría solamente Groenlandia, ¿verdad? Efectivamente, Groenlandia. Pues eso vamos a hacerlo muy, muy fácilmente. ¿Cuánto cuesta este? Ocho. Vamos a hacerlo ahora, que no es muy caro. Ya está. Groenlandia, lo siento mucho, pero mis esporas han volado hacia ti. Quedas oficialmente infectado. Así que ahora lo único que falta es que se expanda hacia todo el mundo. Lo que más falta es simplemente Suecia, que es relativamente nueva. Buah, mira, Madagascar, ¿cómo ha caído tú? Vale, falta Suecia, falta Groenlandia y falta Canadá. Que Canadá te lleva por 17.000. 19.000, 20.000, 21.000, 22.000. Eso es lo que he dicho, ¿vale? Al principio he empezado muy lento, pero lo bueno de estas infecciones es que son... ¿Cómo decirlo? Son infecciones que infectan, o que me has dicho que evolucionan, gradualmente. ¿Cómo va ahora? 40.000. A más infecte, más rápido va a ir. Es lo chulo. Exponencialmente. Guau, con el ande va lento que te cagas, tío. A ver. Vale, ¿ves? Canadá, Suecia, con el ande, Islandia son los países que sí, están infectados, pero que todavía faltan muchos por infectar. Reembolsamos. Pues yo creo que tenemos, ¿eh? Tenemos muchísimos, pero muchísimos puntos, tío. Vamos a hacer una cosa. Es que son países fríos, ¿verdad? Fríos. El que más le va a costar va a ser la Coninlandia. Sí, porque Suecia va a caer. ¿Cuánto cuesta esto del frío? A ver. 20 puntos. Sí, no lo podemos hacer. Además, todo tiene en común que todos los tres son fríos. Así que esto debería empezar a, ¿veis? Mucho más rápido. 40, 40, 50, 55, 60. Suecia va a caer ya. O sea, mirad lo rápido que va. Eso es porque va... Toma, al coño. Exponencialmente. Perfecto. Mira cómo va, ahora sí que sí. Vale, ya está. Nada, pues ya está. Ya lo tenemos, gente. Faltan estos tres países por hacer. Bueno, ahora faltarían dos porque Suecia acaba de caer oficialmente. Sí, Suecia está totalmente infectada. Ahora faltaría Groenlandia que va a tardar bastante poco gracias a esa pequeña inversión que hemos hecho. Y Canadá, Canadá más de lo mismo. Tened en cuenta que aquí son menos gente, ¿vale? Por eso, fíjate, son 9.000 personas. Aquí ya lleva 3 millones y mira la barra, ¿sabes? Nada, pero va a caer antes... Sí va a caer antes Groenlandia que Canadá al final. Vale, pues con esto creo que va a estar oficialmente listo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a matar que te cagas de rápido. Y por si acaso voy a intentar tener puntos extras por si acaso, ¿vale? Vale, más puntitos. Vale, Groenlandia oficialmente está totalmente infectada. Y Canadá le falta la mitad, pero esto va a ser en cuestión de segundos. Vamos a esperar a que se contagie el todo. ¡Madre mía! Fede que la primera prueba que he hecho ha sido... ¡Hostia! Vale, es fácil. Se expande de manera muy lentamente, pero... Luego, mi falla anteriormente, en la que no habéis visto vosotros, porque se la he hecho en plan fuera de cámaras, es que se me acaban muy rápido los puntos. No queda nadie sano en el planeta. Pues esto significa que... Vale. Ah, no, esto no se puede involucionar. No preocuparse. Esto sí que se puede involucionar. Reembolso. Vale. Reembolso. Es lo bueno. Esto sí que lo vamos a quedar. Los síntomas... Voy a dejar igual que se transmita alguno que otro. Vale, este lo vamos a reembolsar. Mira, si le doy dos veces se reembolsa directamente. Más fácil. Vale, y es un punto que vamos a tener gratis sí o sí. Vale, por aquí falta algo. Este reembolso. Perfecto. Actualmente tenemos 162 puntos de ADN para matar. Vamos a tope, a tope, a tope. Y este es el importante. Es que mira la gravedad que mete. Uf. 32 puntos. Vale, vamos a quedarlo así. En 82 puntos. Tenemos muchos puntos, de todas maneras. 11 puntitos más. 71 puntos. Vamos a ver los muertos, cómo van a ir actualmente. Se propaga una nueva enfermedad leve. Leve, dice. Me cago en 10. No sé si... ¿Cuánto habrá pasado? A lo mejor habrá pasado una semana, ¿vale? En ese microsegundo. Ya han muerto 17.000 personas. Mira ahora. 3, 5, 10... Vale, han cerrado todas las fronteras de X lugares. A ver si. A ver si empieza a deshorrar. Sí, sí. Organiza. O sea, desarrolla lo que tú quieras. A ver si está. Vale, de todas maneras creo que vamos a ir mucho más rápido de lo que ellos curan. Vale. Aunque curan muy rápido, tengo que decirlo, ¿eh? Están curando muy rápido. Lo bueno de todo esto es que tengo muchos puntos de ADN. Y con esto voy a hacer que... Para empezar. El patógeno se vuelve más difícil de analizar en un laboratorio. Lo que reduce la velocidad de futuras investigaciones. Vale. Se supone que tiene que ir mucho más lento. De todas maneras, te voy a meter muchísimos puntos. Vamos a meterle aquí todo esto. Este, este, este. Vale, baja que te cagas. Y encima va a ir mucho más lento. Y medio planeta está más que infectado. Bueno, infectado no. Casi muerto. La anarquía reina en Japón. Ya está. Ahora sí que sí. Mi gente, hemos ganado. El mundo está actualmente infectado y aniquilado por el... ¿Hongo era? Sí, por el hongo código caramelo YT en la tienda de Epic Games. Y si es que es una máquina. Oye, creo que nunca había hecho esto tan rápido. Digamos, una aniquilación del planeta tan, tan bestial. Pero sí que es cierto que el hongo es bastante fácil. La verdad, porque es controlable. Sí que es cierto que se expande de manera muy lentamente. Pero una vez que se expande, ya habéis visto. O sea, es que lo bueno es que encima tiene esas esporas para retirarlas no donde tú quieras, pero sí en algún planeta... Un planeta. Algún país sano. Y eso la verdad es que está bastante bien. Y ahora me sobran 60 puntos de ADN. O sea, esto ya es... Por si acaso. ¿Sabes? Por si acaso. Pero nada, ya está todo más que muerto. ¿Dónde queda la gente sana? Bueno, sana no. Vale, Kazajistán. Vale, España ha caído por completo. Groenlandia, como siempre, va a ir a su bola. Mira, Brasil, el primer país... A ver. Fíjate. Brasil, el primer país infectado. Es el último... Bueno, no el último porque está a caer ya. Pero sí es de los últimos en morir. Código Caramel YGT. Cerca de extinguir a la humanidad. Perfecto. Vale, Brasil oficialmente va a caer. Guau, pues fíjate. Ha sido de los últimos, ¿eh? Ha sido de los últimos en caer Brasil, ¿eh? Sí, ha sido. Mira, vamos a ver por aquí. Mundo. Quedando cimil infectado. Ha sido de los últimos países. Fíjate, los últimos cinco o seis países en quedar vivo, tú. Victoria, Código Caramel YGT en la tienda de Fortnite. Ha aniquilado toda forma de vida en la Tierra. Pues ha ido muy, muy rápido, tío. Vamos a ver cuánto... Cómo de rápido ha sido. Como he dicho, ha pasado cuánto. Fíjate, de momento van tres meses y no se ha expandido a ningún lado. Van a pasar... A ver, a ver si llega al año. Sí, ha pasado literalmente un año y no se ha expandido a ningún lugar. Sí, un año y no se ha expandido a ningún lugar. Se ha quedado solamente en Brasil. Joder. Mi gente, lo he dicho. Fíjate, ha durado 2133 días. Esos son... Unos seis años y medio. Bueno, no. Literalmente siete años. Justo siete años. Siete años y tres semanas. Si acaso. Qué bueno. Siete años en infectar. Fíjate, ya ha sido lenta. Que te cagas. Es muy lenta. Siete años. Creo que ha sido... De las epidemias eso, más lentas de todas, ¿eh? Que he podido controlar. Pero bueno, mi gente, lo he dicho. Un placer. Sigues apoyando esta serie como lo estás haciendo actualmente. Porque, no sé, me está encantando el apoyo que le estás dando diariamente a esta serie. Sí que es cierto que la estoy subiendo cada dos o tres días. Porque entre medias no quiero subir siempre este mismo juego. Quiero subir un poco de todo, ¿vale? Este es el canal del caramelo oscuro. Y aquí se sube todo, pues, un poco de variedad, compañero. Un poquito de todo. Así que le he dicho un placer. Un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.